Las marchas se volvieron parte de la cultura política colombiana desde hace rato. En el siglo pasado, pues, hubo, y durante décadas, ¿no? Pero eso volvió en la segunda década, la trajo el uribismo, en las marchas contra el gobierno Santos, pidiendo la denuncia de Santos. Luego vinieron las marchas de apoyo a la paz, que fueron decisivas, casi que salvaron el proceso de paz luego de la pérdida del plebiscito. Y luego vino lo que fue la explosión social. Antes las marchas estudiantiles, que eran espontáneas, obviamente unos sectores políticos se identificaban con ellas, pero eran realmente estudiantiles. Y luego hubo la explosión social, donde también el petrismo se acercó y apoyó y aprovechó. Pero que realmente eso, más que marchas, eran una explosión. Entonces, eso es parte natural. El presidente Petro ha tratado de usarlo como respaldo, pero el Centro Democrático es el que más experiencia tiene en eso. Y por eso le va bien. En esta de hoy, pues, hubo varios sectores políticos y sociales, pero realmente era coordinada por el Centro Democrático. Y quienes le sacan ventaja política son sobre todo ellos. Los discursos, como vimos, eran de Paloma Valencia, la senadora, y de Miguel Uribe, el senador. El lema es de Polo Polo. Entonces, estos desórdenes, como consideran algunos, o manifestaciones de voluntad popular, como existan otros, pues los capitalizan los más bullosos, como Polo Polo. Pero siempre tiende a ser así. Lo que hacen las marchas es mostrarles cierta fuerza a los sectores, les da ánimo como para mantener su voz en la vida del país. Pero, como ahora son de lado y lado, terminan siendo prácticamente un empate. Si se comparan en cantidad, pues, unas son más grandes que otras. Esta fue muy cuantiosa. Pero, pues, ese conteo es un poco inane, porque, pues, comparado a cualquier cifra, 20.000 u 80.000, comparado al potencial de votantes, pues, es una cifra mínima, pero sí es una expresión que hay que tener en cuenta. Pues, sí, es una estadística y una representatividad, Álvaro. Pero, ¿empate de la pasada que hizo el gobierno? Decíamos desde el comienzo que es mucho más fácil, digamos, una de la posición que una del gobierno. Pero sí estaba mucha gente hoy en la Plaza Bolívar y en los diferentes sitios. Sí, sí, pero para no caer en eso de los números, de la medición cuantitativa, digamos. Es más grande que la anterior, pero por eso le digo la representatividad. Si usted lo mira en números 80.000 o 90.000, pues, es una cifra mínima, pero sí muestra una tensión y un ánimo político, uno más grande que otro. Por ejemplo, es que el presidente Petro ha tratado de invocar marchas de apoyo y las marchas tienden a ser más de indignación. Es posible que después del hundimiento de la reforma laboral haya más gente dispuesta a salir a gritar. Entonces, sí, son parte de la democracia, como decía más temprano. Si el sistema político y la democracia colombiana estuviera interpretando eficientemente la voluntad popular, eso estaría en el Congreso y se tendría reformas que se acuerden entre las partes. Pero como el Congreso no está siendo el representante de los grandes sentimientos nacionales, pues la calle termina siendo, y como estamos polarizados, más aún. Y lo que viene será mayor porque cada vez hay un rompimiento mayor entre un sector tradicional con el gobierno. Entonces, de eso vamos a ver. Y unos dirán que unas son más grandes que otras y tienen razón, pues. Los de hoy tienen derecho a reclamar que Medellín y Bogotá fueran cuantiosas. Medellín y Bogotá fueran cuantiosas, pero vienen muchas más, Jorge.